Recoge y vete que para mierda que hiciste ya es suficiente. Este es un marido ahí que no es fácil. Para que no vea grasa viejo que tú quieres que haga. Que le inventes. ¿Él para borrachero? Yo le corté hasta la corriente. ¿Le cortaste la luz ya? Él no cree que hoy nada más que no tiene luz. Él no tiene luz hace días. ¿Ya le cortaste la luz? Mira un poquito. ¿Está bien? Si hay corriente. No, no hay corriente ya se fue. Si no ha venido. No hay corriente, no hay corriente. No hay corriente, no hay corriente. Ya se lo tengo que venir otra vez, mano. No, no, no. Esto es que hay una chillería ahí. De seco. Cuando le doy un poquito, se coge mucho aquí. Suena. Mira quien se despertó. No. Mira, ahí va a ser el meilleur. Uy, eso es lo que me interesa. Es malo. Si no se escucha.